Kate Ranier, creador de la secta Nexium, dedicada al tráfico de personas, resultó positivo al COVID-19, pero recibirá el tratamiento para la enfermedad tras las rejas. Ranier, de 59 años, no ha sido considerado como un paciente de alto peligro por el virus, ya que según los centros de control y prevención de enfermedades, solo deben ser considerados en riesgo los presos y pacientes en general, que tienen más de 65 años. La decisión de sacarlo de la lista de peligro niega la posibilidad de que pague una fianza que le permita sobrellevar la enfermedad fuera de la cárcel. El hombre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se le dicte condena el próximo 21 de mayo por los crímenes de extorsión, lavado de dinero, asociación para delinquir, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual y trabajo forzoso.